Música Bueno, ya estamos en la segunda parte del último día de la semana y hoy, viernes es día de entrevista y les recomiendo a los que por ahí se estaban por levantar e ir a preparar el mate vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con empresas recuperadas así que quédense esta media horita porque de este tema es muy importante no se habla mucho se lo desconoce y desde el desconocimiento a veces nos surgen buenas políticas pero vamos a hablar hoy con Andrés Ruggieri ¿Quién es Andrés Ruggieri, Elisabetta? Cuéntenos un poco Claro que sí Andrés Ruggieri, quien participa de la unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo desde hace más de 15 años trabaja en el programa de la UBA que da seguimiento al desarrollo de las empresas recuperadas tiene varios libros y publicaciones escritas sobre el tema y conferencias y encuentros nacionales e internacionales sobre este verdadero invento argentino que son las empresas recuperadas hoy recorremos el laberinto de la mano de nuestro invitado Andrés Ruggieri ¿Qué dice Andrés Ruggieri? ¿Cómo le va? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, ahí pusimos eso invento argentino pero es una venta de todas maneras yo creo que es así ¿es cierto que es un invento argentino las empresas recuperadas? Sí, bastante bastante por lo menos el nombre seguro el nombre de empresa recuperada para denominar este proceso seguro que es un invento argentino después se puede encontrar ejemplo en muchos lugares del mundo pero acá donde está más desarrollado eso seguro Bueno Andrés te voy a poner en conexión con una secuencia de Calcaños porque este es el programa de la familia Calcaños primero con Don Alfredo para que te salude y te haga una pregunta Don Alfredo está en contacto Andrés Muy bien Bueno, quiero felicitarlo por la tarea hecha durante todo este tiempo con respecto a las empresas recuperadas Bueno, muchas gracias Preguntarle esto creo que es un tema que merece tener una difusión que no tienen de modo que creo que lo que podríamos comenzar con la aclaración de qué son las empresas recuperadas cuál es la naturaleza de las empresas recuperadas primero y segundo la magnitud de esta modalidad para que los oyentes se ubiquen acerca de qué están hablando Sí, por supuesto Adelante Andrés Sí, sí, sí es totalmente pertinente ambas preguntas porque tiene que ver también con lo que decía Néstor antes el invento argentino Acá se le llama Empresa Recuperada y es un nombre que viene de los trabajadores no es una denominación que viene de la academia o de la política a las empresas que fueron cerradas por las patronales digamos por alguna por distinto tipo de razones pero muchas veces en el marco de crisis y en el marco de quibras fraudulentas que son ocupadas o que por distintos métodos pasan a poder de una cooperativa de trabajadores que la vuelve a poner en producción como en forma autogestionada eso es el proceso que denominamos Empresa Recuperada y tenemos todo tipo de empresas de fábricas que han pasado por este proceso en la Argentina y hay un pico de estas recuperaciones que se dan en la crisis del 2001 entre los años 2001 y 2003 y 2004 que se producen cerca de 150 ocupaciones que dan lugar a empresas recuperadas pero es anterior el proceso empieza antes antes incluso de que se las llamaran empresas recuperadas en los años 90 incluso fines de los 80 y y bueno esto va a llegar hasta la actualidad en ahora tenemos más de 400 empresas recuperadas en el país hay fábricas fábricas textiles fábricas metalúrgicas hay de cerámicas como la sanón que es muy conocida pero también hay escuelas también hay empresas de alimentos frigoríficos es un espectro muy amplio y en la actualidad hay aproximadamente 15.500 trabajadores que forman parte de las empresas recuperadas es un es un proceso que creo que enseña enseña mucho acerca también de la de la economía por ahí no es tan grande en términos numéricos pero creo que ha tenido un impacto en todo el movimiento cooperativo general en lo que ahora se está llamando la economía popular creo que esa es la importancia del movimiento muy bien Eric bueno un gusto que esté acá en el laberinto yo bueno yo cuando era senador fui miembro informante de la de una ley de empresas recuperadas en ese en ese momento me daba mucho mucho placer mucho gusto mucha sorpresa también que encontrar que hay una vía argentina que pasa por recuperar fábricas que los patrones desertaron es medio extraño es una característica peculiar que no es una cuestión de expropiar al patrón sino que salvar la propia fuente del trabajo porque el patrón huyó usted mencionó recién la cuestión de que eran quiebras fraudulentas en qué estado está hoy esa cuestión después de que los trabajadores efectivamente logran recuperar la fábrica ¿hay intentos de los antiguos patrones para volver? ¿ha habido alguna de esas experiencias? Sí hay es un conflicto que la legislación no resuelve bien prácticamente en ningún caso incluso cuando se aplica ley de expropiación porque la causa de la quiebra el concurso la quiebra sigue ese juicio sigue aunque la fábrica o la empresa esté expropiada y la tenga la cooperativa pero toda la causa sigue y a veces o generalmente como el estado el poder ejecutivo no paga la expropiación la indemnización que obliga la ley cuando se declara utilidad pública hay que pagar la indemnización y prácticamente en ningún caso se lo hizo entonces aparece un proceso de expropiación inversa que es cuando los acreedores o los reclaman en el juzgado bueno expropiaron la fábrica pero nosotros no nos pagaron absolutamente nada y queremos que nos paguen entonces es siempre un proceso muy complicado porque no justamente el invento argentino consistió en que la lucha de los trabajadores fuera encontrando resquicios legales para conseguir el objetivo de seguir trabajando en la empresa que los patrones abandonaron o destruyeron pero eso no termina de cerrar de cuajar públicamente falta de legislación pertinente para los procesos de recuperación y también para la propia actividad de las cooperativas de trabajo porque otra consecuencia que hay es que los trabajadores que antes estaban en relación de dependencia y pasan a ser cooperativistas pierden derechos laborales porque pasan a ser monotributistas eso impacta por ejemplo en la jubilación futura digamos impacta en la pérdida de la obra social que tenían antes como trabajadores sindicalizados no tienen más las ART no aseguran cooperativas entonces hay toda una serie de cuestiones que al no estar regulada en la ley de cooperativas el cooperativista de trabajo como un sujeto trabajador el sujeto trabajador del trabajo autogestionado eso provoca también toda una serie de otros perjuicios eso es todo un proceso muy complejo el de la recuperación de la empresa y volviendo un poco a la pregunta perdón me faltó un ejemplo claro de lo que me estaban preguntando es el caso del Hotel Bauer ahí siempre hay un reclamo permanente una búsqueda de la patronal de volver es un negocio fraudulento gigantesco y bueno ahí la cooperativa la viene remando desde hace ya 17 años exactamente Alfredo Alfredo Calcaño sí sí buenos días y bienvenido a este a este laberinto lo que lo que se ve bueno hay ahí un problema de de hacer funcionar a la justicia con un sentido que que tenga más de proteger el interés común social antes que la propiedad privada pero la la misma constitución entonces de este esta forma de propiedad y de ejercicio de las empresas que aparece como la respuesta a una emergencia no es esto o que la empresa cierre pero esto que aparece como una emergencia no puede ser también modelo para un funcionamiento normal este de las empresas que se constituyan con esta lógica o sea mi pregunta sería que tienen de diferente el funcionamiento de estas empresas respecto de una empresa normal y si no puede ser modelo para para otras empresas que que adopten este modelo no porque no les queda otra posibilidad sino que porque esta modalidad tiene algún tipo de de interés para los trabajadores y para la sociedad y por supuesto por supuesto yo creo eso digamos y por eso también hace tanto tiempo que que vengo siguiendo el tema y así como yo mucha mucha otra gente ¿no? hay hay dos cuestiones primero es totalmente claro esto de que surgen de la emergencia es una respuesta que aparece frente a una a la necesidad de de seguir trabajando y de seguir produciendo pero frente a esa necesidad se fue construyendo toda una lógica de trabajo y de concepción de la empresa muy distinta a la de la empresa capitalista tradicional y creo que eso es todavía más interesante para para analizar cómo y cuáles son los desafíos y cuáles son los problemas por supuesto que la falta de legislación que es lo que hablábamos antes la falta de legislación de normativas que permita que se exprese esta nueva forma de trabajo lo pone todavía mucho más difícil de lo que de todos modos igual sería ¿no? porque toda la lógica económica está pensada por otra forma de de organizar el trabajo la producción la empresa esta es una forma colectiva no es nueva tampoco la organización cooperativa tiene 200 años en el en el en el mundo pero si es un cooperativismo protagonizado por por trabajadores en donde la la gestión democrática es la es la base ¿no? en todas empresas recuperadas es la asamblea la que tiene la la que tiene el poder soberano y no el el patrón ¿no? entonces porque no está además el patrón ¿no? es obvio pero es el elemento constituyente y en la mayoría de las empresas recuperadas encontramos otra concepción de para qué sirve la empresa la empresa es para conservar el trabajo para generar más trabajo para satisfacer necesidades y no para acumular capital no está buscando la maximización del beneficio no es esa la lógica que hay atrás y por eso hay en muchas empresas recuperadas bachilleratos populares centros culturales cuestiones de distintas organizaciones de solidaridad con la comunidad que rodea la empresa la fábrica no digo que esto sea universal hay algunos casos en donde esa no es así donde hay solamente una una empresa cooperativa pero hay muchos otros donde se dan esas esas otras lógicas entonces yo creo que es totalmente pertinente hacerse esta pregunta y esa y esa reflexión y por eso creo que también hay que apoyar los procesos hay que buscar en el estado las políticas públicas que le hagan por lo menos más fácil la vida no tan difícil y precisamente que ¿cuáles serían esas políticas? ¿cuál sería clave así para apoyar estas experiencias? bueno yo creo que clave es una reforma de la ley de cooperativas o una o directamente una ley específica de cooperativas de trabajo que regule el trabajo autogestionado y le dé a esos trabajadores los derechos que ahora le falta acceso que es lo que dije antes no acceso a una jubilación digna a protección contra el riesgo de trabajo bueno toda una serie de cosas que la normativa cooperativa no prevé y lo hace muy complicado otra norma tendría que también regular el proceso de recuperación de empresas por parte de cooperativas para que no sea un camino tan tortuoso tan desgastante y que deja tantas cuestiones abiertas y creo que la tercera pata es una política de promoción que la considere como un actor económico y productivo que va a aportar al desarrollo nacional y no como una cuestión de una emergencia social que hay que contener o resolver porque bueno no queda más remedio ¿no? me parece que con esas tres eso implica también una política por ejemplo de apoyo financiero pero que no sea el subsidio digamos contenedor sino también acceso al crédito incorporación al desarrollo científico y tecnológico vinculación con las universidades bueno hay muchas cosas que se pueden hacer y que están ahora pensándose pero bueno la emergencia continua también hace que muchas de estas cuestiones vayan quedando para adelante y el sector no se ha suficientemente grande y con capacidad de presión como para tener más peso en las decisiones pero creo que por primera vez empieza a estar esa mirada en un gobierno bien eso sería sentido por ejemplo de incorporar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dentro del Ministerio de la Producción claro por ejemplo y es fundamental si si esta decisión está orientada que ahí hay alguna no te quería preguntar en esa línea porque bueno se ha producido un cambio novedoso interesante que el INAE esté en otro ministerio que no sea Desarrollo Social porque Desarrollo Social lo emparenta más a atender la emergencia a buscar soluciones como el IFE como bueno cuestiones como pandemia y en la cuarentena de personas que están por fuera del sistema económico y con eso parece que así o sorpresa política escucha cosas honestas no te escucha más la tiene planteada el gobierno para Hola. ¿No se escucha? No, no, no salió. Hola. Hola. Ahí sí. Ay, qué lástima. No sé. No, me parece que lo que Néstor está hablando es que es importante que lo que es el concepto de empresa recuperada pase de desarrollo social a producción y que sea un actor más. Yo creo que una de las cosas importantes en ese sentido sería que existiese un estatuto de la empresa recuperada y efectivamente que haya políticas proactivas. Como se mencionó recién, no es algo que sea contenedor, sino es algo de producción y distribución de la riqueza, ¿no? Claro, claro, claro. Me parece que entender que Néstor hablaba justamente de eso, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social tiene otra lógica de... bueno, tiene otra función, digamos, que es justamente la emergencia social, la contención, y que por eso, bueno, también está... todas las políticas que se están desarrollando en el marco de la pandemia se atienden a un sector de la población totalmente desprotegido, y acá estamos hablando de empresas, de empresas que en algún momento funcionaron y que vuelven a funcionar bajo autogestión obrera. Entonces, es claro. Bueno, ese es justamente todo el tema, ser que esto no es un premio consuelo para los trabajadores, sino que es un... potencialmente es un poderoso vector de desarrollos. Es eso lo que vos decís, la autogestión obrera es producción, distribución de riqueza hasta creación de sentido, en una, ya digamos, yendo a un nivel quizás más filosófico. Y hoy en el Congreso Nacional supongo que habrá personas, habrá legisladoras o legisladores que apoyan y siguen esta idea, ¿no? Sí, 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 lo hay. Bueno, esperemos que cuando se empiece, no sé, cuando se empiece a normalizar un poco la situación, que no sé cuándo será, haya un poco más de espacio para discutir esas cuestiones más estratégicas. Es obvio que ahora, ¿no?, la emergencia ocupa el centro de la escena, ¿no? Pero yo creo que además, además de todo esto, es un... efectivamente la empresa recuperada o la formación de cooperativas de trabajo son una salida para la emergencia, pero son una salida que no son simplemente contener, esto es lo que hay, lo que creo que es el paso, ¿no?, que pretendemos que se dé en la idea, en la concepción. No es solamente, bueno, armamos cooperativas para que la gente pueda comer algo y hacer algo de trabajo, pero cuando vuelva la normalidad o cuando el mercado de trabajo se recupere, el empleo privado la va a absorber y va a resolver la situación. Eso no pasa en el capitalismo contemporáneo, ¿no? No está pasando. Entonces, si eso no pasa y aparecen en cambio las cooperativas que forman los movimientos sociales o que se recuperan empresas, bueno, y eso es lo que pasa. ¿Cómo hacemos para que esa otra forma de producción sea la que verdaderamente genere empleo, lo conserve y se incorpore a la estructura productiva, a una idea de desarrollo y a una idea también de cambiar la lógica de producción? Porque eso es como el gran eje. Cambiar la lógica de producción, exactamente. Y sobre todo tener un marco institucional, repito, que no sea más obstáculo, que no ponga más obstáculo, que ya bastante complicada la situación es, y sobre todo porque estamos en esta crisis de pandemia, sería absolutamente esencial poner en uno de los lugares centrales de la discusión el tema de las empresas recuperadas. De nuevo, creo que hay, no solo tiene un significado económico y social, sino hasta filosófico. Así que es un muy buen trabajo el que estás desarrollando. Hola. 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 Sí. 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 Ahí creo que mi padre quiere decir algo. Sí. Don Alfredo. Sí. Bueno, yo creo que enfrentamos una pista para encarar uno de los problemas básicos que se plantean, que es un problema de largo plazo. Nosotros estamos muy tomados por el cortísimo plazo, pero hay un problema de largo plazo que no ha sido resuelto y que deberá resolverse, y es que en los últimos 10 años ha cambiado de modo sustancial la forma de producir, de consumir y de vivir. Pero la forma jurídica, política y económica que rigen esas actividades sigue siendo la misma que hace 50 o 100 años, de modo tal que va a producirse en algún momento un choque entre la realidad y la legislación o la forma de solucionar los problemas. Creo que esta forma de producir, que no es la clásica, que implica nuevas modalidades, es fundamental para llegar a esas nuevas soluciones que vendrán con el tiempo. Ojalá que no demore mucho más. Pero que esta forma de capitalismo, digamos, o de modo de producir nueva, que se adapte más a las formas actuales de vivir y de trabajar y de producir y de consumir, encuentre una forma jurídica de expresión que se ajuste más al bienestar común. Bien, en este sentido, la experiencia de las empresas recuperadas da una pista para ver en qué lado puede estar la solución. Bueno, esto es lo que quería decir, es decir, que no solamente se trata de una cuestión de emergencia, sino también de una pista para encontrar soluciones de fondo de largo plazo. Exactamente. A ver si lo hemos recuperado a Néstor Picone. Voy a intentar decir lo que yo quería preguntar, va en línea con lo que dice don Alfredo. ¿Cómo están pensando para la pospandemia? Y después me gustaría que cuentes, porque no mucha gente conoce, alguna de las experiencias exitosas de empresas recuperadas. Sí, yo creo que esto que dijo recién don Alfredo, digamos, es la clave de la solución, ¿no? Hay, parece que las empresas recuperadas muestran justamente esa contradicción entre legislación hecha en otra época y la realidad de lo que está pasando ahora, que no es de ahora, ¿no? La empresa recuperada ya tiene su tiempo también, pero esta inadecuación entre una forma de producir que es adecuada para estos tiempos de crisis y también para generar otra forma de trabajo frente a una legislación que no contempla para nada ninguna de estas realidades, pero también la podemos ver por el lado de la hiper explotación que se está dando a través de las aplicaciones, digamos, y todas estas aparentes nuevas formas de, no de trabajo, porque el trabajo sigue siendo el mismo, sino de explotación del trabajo y la falta de legislación o la dificultad de la legislación para proteger los derechos laborales, etc. Bueno, toda esa es la discusión de fondo y lo que permite la autogestión es pensar justamente proyectar eso hacia otra forma también de trabajo y plantearse otra lógica de producción, incluso de desarrollo. Bueno, hay muchas cuestiones para pensar, pero mínimamente hay que tratar de proteger y de resolver las experiencias que existen. Y en cuanto a esto de la post-pandemia y las empresas recuperadas exitosas, ahora la situación es bastante dramática como en todos los sectores de la economía, ¿no? Depende qué cosas produzcan las empresas recuperadas, si están con nula actividad, con actividad escasa o trabajando, digamos. Las empresas que están en el sector de alimentos están trabajando, las que están en el sector textil y lograron incorporar en su producción materiales sanitarios, barrios, etc., también están trabajando y el resto está complicada. Y en esa complicación se nota justamente esto de la falta de legislación, ¿no? Porque ninguno de los instrumentos que lanzó el gobierno para contener la situación económica y social aplica a las empresas recuperadas porque el ATP solamente puede trabajar en relación de dependencia, no entra en las cooperativas. El IFE es para los que no tienen prácticamente nada, que están totalmente caídos del mapa y que entonces los cooperativistas, como son monotributistas, y generalmente además tienen alguna otra actividad o tienen grupos familiares donde no todos están totalmente fuera del mercado de trabajo, entonces no entran al IFE la mayoría y quedaron en ese vacío que provoca justamente esta falta de legislación. Ahí es un camino, algo que hay que resolver de forma urgente. Y en cuanto a las empresas exitosas, creo que ahí hay que preguntarse también qué sería el éxito, ¿no? Porque en muchos de estos casos el solo hecho de mantener funcionando la empresa, la fábrica y preservar el puesto de trabajo ya sería exitoso. Ahora, dentro de ese piso hay unas cuantas fábricas y empresas recuperadas que funcionan muy bien y que son ejemplos. Voy a poner uno solo que es Textiles Pigüé, ¿no? Textiles Pigüé es una fábrica que está en la realidad de Pigüé, ¿no? Cerca de Bahía Blanca, que era parte de Gatix, que era una empresa textil de calzado, de ropa deportiva grande, que tenía adidas, etcétera, que quebró también entre el 2001 y el 2003. Y Textiles Pigüé en este momento es una fábrica modelo en muchas cosas. Han logrado resolver algunos de los problemas importantes que tienen las recuperadas, que es poder incorporar profesionales y no como profesionales externos que le venden el servicio a la cooperativa, que terminan cobrando mucho más que el cooperativista porque tienen un salario profesional, etcétera, sin incorporarlos dentro de la escritura. Se han renovado tecnológicamente. En este momento están produciendo a escala enorme los babijos quirúrgicos. Tienen una capacidad muy grande de adaptarse a las situaciones y lograron resolver el tema de la propiedad también. Lograron escriturar su fábrica. Esto creo que es un ejemplo a estudiar el caso de Tesspire Pigüé, por poner uno. Sí, el otro día creo que contamos acá, a partir de la negociación que se tenía con BlackRock, una empresa que cerró que era internacional, que era una imprenta gráfica, que era la continuidad de Atlántida, y los compañeros también habían resuelto, apoyados por la Universidad de San Martín, y colegios técnicos habían logrado pasar de producir cosas gráficas a hacer barbijos y otras cuestiones que lo lograron muy rápidamente con apoyo de afuera. Digo, son ejemplos válidos porque, y esta es la última pregunta, ya nos queda poco tiempo, hay que hacer un cambio cultural muy grande y contribuye que se conozca la información, porque si no, muchas veces cuando se habla de recuperar la empresa y un trabajador trabaja en esas empresas, prefiere irse a quedarse intentando cobrar una indemnización y no poniendo todo el esfuerzo, y esto no es para condenar al trabajador, sino por la mala información que hay de que en una empresa recuperada o cooperativa se gana menos que en una empresa privada. Claro, hay un montón de prejuicios y de cosas que hay alrededor de la empresa recuperada que mezcla la empresa recuperada con las cooperativas que provienen por ahí de programas sociales, que han sido también muy estrategiadas y muy bastardeadas, incluso tienen mala prensa entre la propia gente pobre, digamos que es sujeto que conforma muchas de estas experiencias, hay de todo, sobre todo el miedo, y la cooperativa me va a pagar, no es fácil cambiar, también el trabajador tiene que hacer un cambio, desde una concepción de la política económica, de pensar, más allá de la empresa capitalista que estamos acostumbrados con la que convivimos todo el tiempo, también el propio trabajador tiene que hacer un cambio enorme de pensarse, no como en la relación de, por fuera de la relación salarial, y que está conformando un colectivo, y ese colectivo además tiene que reemplazar la figura del patrón, donde hay muchas cuestiones que son muy complejas, y que por eso hace falta también conocer conocer las experiencias, conocer los casos justamente donde eso se resolvió bien, cuáles son los problemas donde no, y también verlo desde una política pública, cómo eso se puede promocionar y para qué serviría promocionar todo esto. Andrés Ruggeri, te agradecemos mucho tu paso por el laberinto, creo que este es un tema que aunque parezca marginal, es central.